hola amigos como están espero que todos estén demasiado pero demasiado bien con este calorcito espero que estén disfrutando este fin de semana y estas vacaciones o este temporada verano acá en perú bueno como viene el título como empezar a crear pericos lucho porque este título porque este tema simplemente por un comentario pero digamos que ya este vídeo es parecido al vídeo anterior que dice cuánto como truco para crear solamente cambio el título y doy unas explicaciones más porque hago este vídeo por la simple razón que yo te le dije este ayer ya grabó un vídeo pero como ellos quieren que le ponga otros títulos es para no cambiar el título no hago otro vídeo deseo pero sí pero acá viene unos kits personales también antes con el vídeo quiero mandar un saludo a los miembros del canal muchas gracias a todos ustedes a los cinco miembros que tengo fieles y uno de ellos ya acaba de renovar muchas gracias marisol galán por renovar este mes también como miembro se agradece un abrazo a la distancia yo sé que eres de méxico si no me equivoco y espero que también los los otros miembros también le sigan por un apoyo al canal y sabes que es apoyo va para estos proyectos para ir incorporando cosas acá en mi casa hoy mi pequeño creador que ya está no el plan de futuro es comprar dos más de estos y esperemos comprar este mes sin falta bueno como como para desarrollar el vídeo cuidados básicos de nuestros periquitos primero el más fácil más sencillo este de tener mucho tiempo y mucha dedicación porque como ustedes saben ellos son animales vivos son seres vivos chiquitos si acuerdan que siempre es muy malo muy agresivo ya le quitó la colita ya estaba por ahí tirada como ya acabó el limpio la bandeja como estamos domingo los míos y por las bandejas todos ya los acuerdan a este macho también que le quitó la ala y muy poco agresiva es la hembra bueno, primero como les estaba comentando, primero es siempre tener mucho tiempo y mucha responsabilidad porque estos son animales, son seres vivos, tienes que estar muy muy pendientes de ellos, es un hobby muy hermoso pero también tienes que estar demasiado pendientes de ellos es una responsabilidad muy grande porque tienes que tener bastante atención, en las tardes, en las mañanas su comida, la limpieza, más que todo la limpieza hay algunos que dicen pero ¿por qué limpias casi todos los días? o ¿por qué limpiamos pero si puede aguantar una semana o dos no, no, no puedes limpiar porque sucese trae enfermedades, traen ácaros traen estos pequeños piojillos que les puede entrar y les puede picar y eso lo puede matar porque les sangran todo el cuerpo son pequeños piojillos rojos también, si vas a comprar una pareja, primero siempre se pide es percatarte que sea macho y hembra ¿cómo se lucho? ahí tengo un video en el canal, búsquelo ¿cómo identificar que son macho y hembra? y ahí te van a decir ¿cómo es un macho y es una hembra? otra recomendación que también yo les digo es comprar en un buen criador siempre yo se lo digo en todos mis videos comprar en un buen criador en una persona que sea criador no en un mercado porque los mercados como ustedes saben los venden casi todos enfermos y si compras en un criador o compras por redes sociales trata de comprar jóvenes no compres adultos ¿por qué? porque mayormente los adultos que venden ese típico mensaje que dice vendo por tema de espacio o por tema que no tengo tiempo es mentira, es floro ¿por qué? porque yo compré también así una vez y me compré una pareja de si no me equivoco de opalinos azul cielo ¿y qué pasó? ¿y qué pasó mucho? pasó que criaron pero las dos crías las dos crías que me botaron o sea, las dos nidadas perdón las dos nidadas me botaron con patas de ranas o sea, el macho era la hembra que tenía el gen de patas de ranas ¿y qué lo hice yo? los tuve que rematar pero yo sí les dije pero bota pata de ranas entonces chicos no te preocupes yo tengo un montón de pericos y yo lo voy a cambiar voy a identificar que el macho es la hembra pues es mentira y de ahí como dicen vendo porque ya me porque tengo muchos periquitos o tal tema floro mentira ¿por qué? porque te venden una pareja reproductora que no reproduce de repente el macho es malo o la hembra es mala por eso lo venden si no ¿por qué crees que venderían machos adultos reproductores? hay buenos creadores sí que también conozco que sí venden machos buenos reproductores buenos por eso yo recomendarles siempre buscarse uno hacerse conocido a uno amigos de uno para que ellos les puedan vender las aves es este concepto ¡ay! ánimo, ánimo, ánimo estás aburrido ahí estás sin colita pides en mala esos son unos tics importantes que yo les digo porque como les dije como les conté mi triste anécdota de ahí verificar que siempre vengan sanos cuando son criadores mayormente paran sanos pequeños sanitos robustos alegres cantando hermosas plumas brillantes que no vengan hasta que no vengan como el macho así sin plumas porque si vienen sin plumas en la cola o en el ala es porque tienen muda francesa mi periquito alas de ellas no tiene muda francesa así que tranquilo no se preocupen simplemente es que la hembra como es un poquito agresiva le ha dado su su picotazo ahí porque tú ya no se dejas conquistar bueno ya se dejas conquistar pero no se dejas creo montar por el macho como yo no como como no voy a grabar pero yo no paro casi todo el día no se todavía antes yo como tenía libre más tiempo libre yo me sentaba acá una silla y todo el día yo los observaba como estaba bueno entonces el otro punto sería verificar que sean sanos que no estén embolados que esté bien su croaca porque hay muchos que están con diarrea y están con diarrea no los compres compras técnicos sanos ah y lo más importante antes que me olvide trata siempre de comprarles si tienes una pareja jaulas de 60x40x40 jaulas así o jaulas así no jaulas pequeñitas esas muy pequeñitas son muy chiquititas no compres si tienes más de una pareja no compres que están muy apretados por favor trata de comprar si quieres jaulas así un poco grandecita acá pueden entrar hasta dos parejitas tranquilos entran dos parejitas más no bueno sería unos consejos porque como como me dijeron que haga como empezar a crear bueno empezar comprar buenos pericos siempre la limpieza para buenos alimentos alpiste mijo avena verduras fruta les encanta la manzana siempre les digo les encanta la manzana una rodaja de manzana en verano les cae perfecto por ejemplo hace rato yo le di lechuga ya les retiré lechuga porque ya se los comieron y los que quedan la lechuga no se fermenta y comienza a botar un líquido que comienza a manchar todo esto y huele feo por eso yo los retiro compra buenas parezcas buenas jaulas tenlos en un buen lugar que no les caiga mucho el sol en un lugar con sombrero así como yo con bastante ventilación si lo vas a tener adentro de otro de un cuarto así como yo bastante ventilación ventilación porque en verano quema duro ponerle su bañadera de vez en cuando si ustedes desean yo les coloco una vez a la semana el día de ayer los coloqué claro el viernes pero no el viernes los coloqué antes ayer y contentos especialmente esta pareja se vayan contentos se chapotean ahí que todos me dejan tiros de agua moja pero no importa y lo más importante la limpieza por favor siempre tengan sus bandejas limpias un día si un día no lo limpian por favor eso trae enfermedades y los periquitos son un poco delicados son muy delicados y algo bueno que tienen estos periquitos que es fácil de criar esos al toque se reproducen bueno en mi caso no sé que tengo casi un mes y no veo que se reproduzcan pero si ya ya están en bueno ya se aceptan comida se buscan se rascan entre ellos mismos ya entran al nido estas dos parejas ya entran al nido paciencia no tengo por qué apurarlos no tengo necesidad que se reposentan rato simplemente quería llenar esta jaula porque está vacía todavía quería llenarlo pero ya paciencia tengo bastante paciencia y nada eso sería todo agradezco a todos a ustedes suscriptores no suscriptores que ven mi video pero no se suscriben se suscriben no se dan malo que le cuesta colocar un botón y mandar un saludo mira acá estoy viendo con mis cuadernitos que me hacen para hablar algunos saludos a una amiga llamada Roxana Areceli Guamán Palma de la rica ciudad de Arequipa y a Lucas Angelo Salas Neiras saludos amigos estimados saludos acá desde Lima Perú de Lucho Animarse espero que todos estén muy bien y hermosos periquitos que tienen yo sé por qué ahí tengo un tengo una suscriptora en Instagram que siempre me pasa escribiendo amiguita disculpa a veces si no te contesto para un cuito ocupar pero si siempre trató de contestar ella me manda siempre sus periquitos creo que ella es nueva pero creo que ya ha comenzado mucho o sea una parejita ya comenzaron con 5 o 10 parejitas y Carter manda Lucho que mutación es esta Lucho que mutación mira lo que más ha venido mira que está bien perfecto éxito excelente buenas reproducciones pero siempre coloco un pero pero trata siempre de descansar la hembra yo me lo explique siempre que la hembra descanse por favor no esté sacar todo reproduciendo no si no te preocupes más que todo lo que he comprado son adultos porque le he comprado un creador que ya no cría o un ex creador excelente buena noticia bueno agradezco a todos ustedes y nos vemos en otro próximo video que el día de hoy vuelvo a dar tres videos así que esta semana va a estar llenos de videos y gracias por el apoyo siempre vienen al canal gracias a los miembros también simplemente que vean mis videos yo estoy contento y alegre porque me apoyas bastante a mi y a mis periquitos para que estén para futuros nuevos proyectos así que hasta luego cuídense y disfruten este veranito vayanse a la playa a la piscina que está buenazo hasta luego